Este curso me ayudó a expandir el panorama, a ver que hay un mundo mucho más grande y mucho más diverso de lo que yo ya he visto, que hay distintas formas de asumir la vida y que eso está bien, que de todo se aprende, y que el respeto y una buena actitud son la base para desenvolverse mejor en los aspectos que uno quiera. Me enseñó la importancia de conocer a la gente, de empatizar con ella, de ser lo suficientemente flexible para entender y respetar sus perspectivas. Por último, quiero invitar a todos los estudiantes autónomos a que aprovechen todas las oportunidades que se les presenten. Yo sé que a veces uno duda mucho por distintos factores, que el dinero, que el tiempo, pero creo que está en uno ver y sacar lo mejor de esas oportunidades.